Es momento de iniciar nuestro recorrido por el Museo de Segovia. En este mes de mayo conoceremos no sólo una maqueta de un molino harinero, sino también la pieza del mes, un zócalo dedicado al arte mudéjar. Vamos a descubrirlas. La están viendo en sus pantallas. Esta es la pieza del mes del Museo de Segovia, un zócalo dedicado al arte mudéjar. Santiago Martínez, ¿estamos en lo cierto? Sí, efectivamente. Estamos ante una de las piezas más significativas y también singulares que contamos en la ciudad de Segovia. Hablamos de una cronología que nos lleva a viajar hasta el siglo XV, siglo XIV, siglo XV. Sí, siglo XIV, siglo XIII, pero por supuesto también se seguirán haciendo durante los siglos siguientes hasta casi casi al siglo XVII. Se trata de un panel pintado procedente de la Casa de Argila, una casa de Segovia, en la cual se recuperó este fragmento de pintura al fresco que, junto con otros ejemplos que tenemos de la Alcazar de Segovia y de la Torre de Hércules, pues que constituyen realmente una serie de obras muy particulares de la ciudad de Segovia. Se trata de un tipo de pintura, como te digo, hecha al fresco, sobre un revoco de cal y arena pintada en color blanco y rojo, rojo almagra, y en la cual se diseñaron una serie de figuras geométricas, entrelazados, siguiendo unos patrones que recuerdan a estrellas de ocho puntas, pero aunque en cualquier caso se estaban destinadas a decorar la parte inferior de los muros de la parte principal de la casa. En el caso de la Torre de Hércules, por ejemplo, son los muros de cada una de las estancias de la torre. La obra, la pieza, la pintura, claramente se trata de una evocación de las producciones islámicas que se estaban realizando en la Península América, con una influencia muy importante de lo que es el arte almohade, y que en zonas como Segovia hay un gusto importante en la decoración de lo que es la obra civil. Hablamos de unas pinturas que se elaboraban in situ, es decir, los propios artistas directamente en la pared plasmaban su obra de arte. Sí, efectivamente, la pared F se revocaba, ya te digo, como con una fábrica de cal y arena, y allí directamente se ejecutaba la pintura. Se conserva la pieza, algunos trazos de las líneas incisas, con las cuales se marcaba el dibujo inicial, y simplemente luego se aplicaba el color. Ya te digo, un color muy simple, con esos dos colores que estamos viendo, y para darle un cierto dinamismo, para darle un cierto movimiento a unas figuras geométricas que tienen su propio ritmo, pues lo que a veces en los puntos de intersección entre las diferentes líneas aparece una raya blanca que parece interrumpir lo que es el propio dibujo, pero que a la vez le da ese movimiento. ¿Cómo se lograban estos colores? Porque es fácil ahora mismo pintar con estos tonos, pero en el siglo XIII, siglo XIV, era algo más complicado. Bueno, la pintura, los pigmentos son conocidos desde toda la antigüedad, desde la propia prehistoria, en la antigüedad se perfeccionan, y por supuesto en la Edad Media se siguen realizando, con mayor o menor fortuna. No son el rojo y el blanco, no son pigmentos que son difíciles de encontrar en lo que son los productos naturales, en este caso de Segovia. Tan importante como hablar de esta obra de arte, es hablar del contexto que la rodea, cómo era la vida de los artistas y de las personas que vivían en estas viviendas. Sí, efectivamente, el gusto por lo morisco y el gusto por lo mudéjar deriva directamente de lo que es la importante presencia que tuvo la presencia islámica árabe en la península ibérica, y en este caso las zonas principales de la estancia, la zona del palacio que se llamaba, es decir, la estancia principal, que articulaba el resto de habitaciones de la Casa del Arjil, en este caso lo que está evocando es la típica sala con cojines, con sillones bajos, con sillas bajas, etc., en los que se realizaba por la vida más íntima, la vida cotidiana de cualquier familia. Por eso los zócalos pintados de este tipo no superan el 1,20 de altura porque era el campo visual que tú podías observar directamente cuando estabas sentada en un cojín o en un banco bajo. Hablamos de una vida cotidiana en el suelo de las viviendas. Sí, bueno, no sabemos hasta qué punto se podía desarrollar como en el mundo árabe, pero bueno, esa influencia y la importante presencia que tuvo el mundo morisco en Segovia deja trazas en este tipo de contextos artísticos. Santiago, además, durante este mes de mayo no solo vamos a descubrir esta pieza, la pieza del mes, sino también la pieza desconocida. En este caso seguimos ahondando en el patrimonio industrial. Hablamos hace unos meses de una maqueta de la Casa de la Moneda y ahora es una maqueta de una fábrica de harina. Sí, efectivamente. Dentro del interés del museo, por dar a conocer todo tipo de obras artísticas, arqueológicas, numismáticas, etcétera, también hay que destacar la importante colección que aquí se custodia en relación con la endología. El museo muestra muchas piezas de este tipo, que ayudan a conocer cómo fue la vida cotidiana, tradicional, pero también cómo fue en el caso, por ejemplo, de la transhumancia o de los textiles, cómo fue también la importante actividad pañera segoviana. Y, por supuesto, no escapa la atención cualquier tipo de artefacto que esté relacionado con esa vida cotidiana. En este caso hemos elegido esta pieza que tú has comentado, el molino harinero, como una pieza destacada de una actividad milenaria y que, por supuesto, en Segovia también cuenta con su referencia. No la tenemos aquí porque todavía se está ultimando, pero sí que es importante decir dónde se practicaba o se llevaba la práctica con este molino la actividad harinera en la provincia de Segovia. Bueno, los molinos harineros hay muchos, tenían todas las poblaciones su propio sistema, con lo cual lo que se está reflejando en este caso del museo es una actividad muy cotidiana, el molino harinero, muy en relación, por supuesto, con lo que es la actividad agrícola que ocupaba gran parte de la actual provincia. Además, durante este mes de mayo el museo sigue programando sus ya habituales actividades, pero que durante este mes se concentran en la celebración del Día Internacional de los Museos. Sí, efectivamente, durante el fin de semana del 16 de 18 de este mes de mayo, dentro de lo que es la cita universal, por así decirlo, la cita que se plantea como Día Internacional de los Museos, Museo de Segovia y Museo de Zuluaga, pues estamos preparando un conjunto de actividades en la que queremos dar cuenta de nuestro interés por ser punto de referencia de la actividad cultural y del conocimiento de nuestras colecciones. Para ello, pues estamos diseñando o ultimando los preparativos de las jornadas en las cuales vamos a tener, contar con una serie de talleres familiares, talleres también particulares relacionados con temas de museología. Vamos a realizar también un taller en relación con lo que es el vidrio, en este caso en colaboración con el Museo del Vidrio de la Granja, sobre el cual también ahora mismo vamos a volver y también se realizará en colaboración con el Conservatorio de Música de Segovia un concierto para el domingo día 18. Sin olvidarnos de Berruguete. Berruguete sigue concentrando parte de las actividades de este Museo de Segovia. Sí, Berruguete, por desgracia, por así decirlo, durante este mes vamos a acabar ya con la muestra, con la exposición temporal que abrimos en diciembre, en esa magnífica, creemos nosotros, ¿no?, magnífica exposición que hemos realizado la Junta de Castilla y León y conjuntamente con Diputación de Segovia, en la que exponemos parte de las obras de Berruguete en Segovia y todo ese contexto artístico. Y ya como culminación, a final de mes también hemos organizado un paseo dentro de ese programa de paseos por el Museo. En este caso el Museo sale fuera para ir al convento de Santa Cruz a visitar la Santa Cueva, donde estuvo en su día el retablo realizado por Berruguete, al que pertenece el Cristo Crucificado de Diputación, que está en el Museo, de la cual el profesor Egaña, Francisco Egaña, de la Universidad de Valladolid, nos va a hablar sobre el significado, tanto del propio convento de Santa Cruz, como del significado artístico, ideológico, que tuvo la pintura de Berruguete en ese momento. Hablábamos de que el Museo del Vidrio centraba parte, o la mayor parte de las actividades, junto con la celebración del Día Internacional de los Museos. ¿El vidrio va a ser el objeto central de este mes? Sí, efectivamente. Ahora mismo, se me olvidaba, también estamos desarrollando un curso en colaboración con el CEFIE, con el Centro de Formación del Profesorado de la Junta de Castilla y León, en la cual estamos ilustrando, tratando de ilustrar, en la medida de nuestras posibilidades, lo que es el Museo de Segovia, porque es un curso monográfico sobre el Museo de Segovia, a los profesores de la provincia, como punto de partida para generar o mejorar lo que son las visitas de escolares, de institutos, etcétera, al Museo de Segovia. Y al mismo tiempo que estamos desarrollando, gracias a la colaboración que estamos teniendo, que estamos desarrollando con el Centro Nacional del Vidrio, con el Museo del Vidrio, vamos a poner en marcha una serie de actividades, una de esas era ese taller del vidrio que habíamos anunciado en relación con el Día Internacional del Museo, es una demostración sobre cómo se realiza el vidrio, vamos a iniciar una serie de varias conferencias, en las que los propios técnicos del Museo del Vidrio nos van a ilustrar, seguramente con gran profesionalidad y con muchos conocimientos sobre el vidrio, no solamente sobre el vidrio en Segovia, sino sobre la evolución del vidrio a lo largo de toda la historia, con lo cual vamos a abordar temas muy interesantes, porque siempre lo son, vamos a empezar hablando de Egipto, es una palabra que evoca muchísimo y que seguramente cuenta con una gran atención por parte del público, proseguiremos también con una serie de conferencias en las que se hablará principalmente del vidrio en Roma, aquí en el caso del Museo de Segovia sí que tenemos un interesante conjunto de piezas de vidrio procedente de excavaciones arqueológicas, de Segovia y otros también de importación de otras zonas, luego continuaremos por otras conferencias en las que se hablará, por supuesto, del vidrio en la Edad Medieval Moderna, culminando, como no, por supuesto, con el vidrio de la granja, en la que también se le prestará atención, es decir, el Museo de Segovia también posee una importante colección de vidrio de la granja y qué mejor que los técnicos del centro de la granja para ilustrarnos sobre la cuestión. La última conferencia va a ser ya sobre vidrio contemporáneo. Es momento de recordar a todas aquellas personas que se quieran apuntar a alguna de estas actividades, ¿cómo lo pueden hacer? Pues directamente pueden llamar al museo, les atenderemos, les daremos la información sobre todas ellas, por supuesto, en la página web del museo, en la página web de los museos de Castilla y León. Nosotros, a todos, gran parte del público al que va viniendo al museo, con los que entramos en contacto, profesionales, etc., pues también se canaliza todo lo que es la promoción y la publicidad a través de la red, el correo electrónico, etc. Y, en fin, cualquier persona que venga aquí al museo, por supuesto, le esperamos, no solamente para ofrecerles a visita al museo, sino también para informarles de estas cuestiones. Pues nosotros invitamos a todas las personas que quieran a que acudan a estas actividades del mes de mayo, pero también queremos adelantar, o por lo menos que los espectadores sepan, qué les depara el mes de junio aquí en el Museo de Segovia. Bueno, el museo, por supuesto, está preparando ahora mismo, o bueno, ya viene preparando en los últimos meses, la programación para el próximo mes de junio, en la cual seguiremos ofertando el conjunto de actividades generales que realizamos, la pieza del mes, la pieza de desconocida del museo, realizaremos los últimos talleres escolares, porque ya es fechas que nos estamos adentrando a finales del curso, con lo cual, con esa materia ya vamos a acabar. Pero, por supuesto, estamos diseñando otros talleres familiares para acoger a otro tipo de público familiar. También vamos a presentar una nueva exposición temporal. Ya te he dicho antes que, bueno, desgraciadamente con Berruguete acabamos, se está ultimando ya sus días en exposición. Entonces, se va a presentar otra exposición temporal que va a versar sobre tema de la propia historia de Castilla y León y que esperemos, que seguramente va a gustar, va a estar durante varios meses. Y luego también incidiremos en algunos temas de conferencias. Vamos a tener una conferencia puntual muy interesante. Ya lo anunciaremos en su momento sobre tema arqueológico. Y, en fin, seguiremos trabajando también con nuestro programa de espacio-diversidad, que aquí desde el Museo siempre intentamos atenderlo y profundizar en la cuestión, que es el conjunto de actividades que programamos para colectivos específicos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los enfermos de Alzheimer u otros colectivos que presentan sus propias características para acceder al Museo. Por el momento no podemos adelantarles más sobre esta exposición que nos citaba el director del Museo de Segovia. Muchísimas gracias por atendernos. Ustedes ya lo saben, en junio tenemos otra cita para hablar de esta exposición y de todas estas actividades.